¿Te gusta comer caracoles? Pues cuidado porque te puedes estar comiendo parásito, lo que va a causar la esquistosomiasis. Esto, como habíamos dicho, es una infección parasitaria crónica. Esta infección se va a dar mucho más en poblaciones rurales y en pescadores. El principal factor para contraer esta infección es exponerse a aguas contaminadas con este parásito. Pero no solamente en estas aguas contaminadas, sino que estas aguas deben tener los caracoles. Del género biofalario. Este caracol es el huésped intermediario de este parásito. Esto quiere decir que es el caracol que alberga a este parásito. La infección al ser humano se va a dar cuando está en su forma larvaria. Lo que hace este parásito es penetrar la piel cuando nosotros estamos en contacto con estas aguas contaminadas. ¿Dónde están estos caracoles? Hay dos formas principales de la esquistosomiasis. La intestinal y la urogenital. Y se lo llama así ya que estos pueden alojarse tanto en el intestino como en la vejiga y en otras partes. Cuando este parásito se encuentra en el intestino puede causar dolor abdominal, puede causar diarrea, se puede encontrar sangre en las heces. Y cuando el caso está mucho más avanzado va a haber aumento de tamaño del hígado. Y la esquistosomiasis urogenital se va a encontrar sangre en la orina, puede causar fibrosis en la vejiga y también en la uretra. También puede haber lesión renal. En las mujeres la esquistosomiasis urogenital puede producir sangrados vaginales, dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, entre otras. Para detectar este parásito se diagnostica con la detención de los huevos tanto en las heces como en la orina. Para tratarlo podemos tomar el paracicuantel que es un fármaco de elección. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa. Doctor David informa.